de mañana Muchas gracias Raquel, muchas gracias Francis Todavía no me he podido reponer de lo que fue parte de la noticia de lo que se le hizo a ese niño No quisiera yo ver que la justicia no tenga los instrumentos en sus manos para administrar una justicia como la que se merece Miguel Ángel Reynoso Jiménez Alia Negro por hacerle esas cosas a ese niño Yo quiero compartir con ustedes dos temas esta mañana El primero es un tema algo tabú relacionado con el asunto del uso de los preservativos Y el segundo es un tema también delicado de los juegos de azar la bancas de apuestas la bancas de compra de estos asuntos que se venden de loterías Primero voy a empezar con el tema que dice Conavicida y Profamilia que se han unido para este programa que van a instalar 400 dispensadoras para vender condones en universidades y plazas comerciales Primero decirle que esto no es nuevo Se venden condones en todas las farmacias y en muchísimas plazas comerciales y se tienen impuestos en un lugar donde usted no tiene que irle a pedir al empleado o la empleada que está ahí sirviendo dame un preservativo de tal tipo usted lo escoge y simplemente lo paga ¿Por qué Conavicida se ha enfrascado en este proyecto? ¿Por qué Profamilia se ha enfrascado en este proyecto? Bueno, nosotros tenemos aquí una falta un vacío una necesidad de tratar este tema con responsabilidad en el hogar en la familia y en las escuelas lo que está acarreando un problema complejo en la sociedad dominicana y hoy tenemos las estadísticas más elevadas de embarazo en adolescentes de embarazo a prematura edad en niñas y también de padres niños a muy temprana edad y estas estadísticas no las eran no marcan porque agudizan el círculo vicioso de la pobreza sacan de plano la oportunidad de que esta niña se pueda preparar y pueda ser un ente que pueda aportar a la sociedad mañana también acorrala a este niño a este joven a estas circunstancias que le son una carga muy pesada cuesta arriba para poderse insertar en la sociedad también esto acarrea mucha muerte materna y muchos niños prematuros mucha muerte también de niños prematuros pero también muchos niños con malformaciones o que no terminan de formarse bien y otro de los casos que acarrea también son las enfermedades de transmisión sexual todos ellos con un costo social elevadísimo y también con un costo económico elevado para el presupuesto nacional las dispensadoras se van a instalar en farmacias se van a instalar en universidades se van a instalar en centros comerciales una moneda de 25 pesos se puede adquirir tres preservativos de marcas especialmente hechas para este propósito no van a venir señalizadas y con asuntos ahí comerciales sino hechos para eso para que usted tenga una idea una envoltura sin marca exactamente una envoltura sin nombre para que usted tenga una idea aquí en República Dominicana se comercializan cerca de 20 millones de preservativos por año casi un millón 700 mil casi 700 mil preservativos mensuales se comercializan en República Dominicana para que también nos ayude esta misma cantidad se distribuye en Brasil durante el carnaval en un solo día es una realidad que está ahí que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo no podemos está ahí esos temas hay que tratarlos ya las estadísticas nos dicen a nosotros que a temprana edad ya desde los 14 años se empiezan a realizar las primeras relaciones sexuales y que el 48% de esas relaciones sexuales se hace con personas que no se conocía el otro 52% se hace con personas conocidas con amigos cercanos pero es una realidad y después que se inicia no es que se va a detener ahí después que se inicia continúa y esa edad de la pubertad y esa edad de la adolescencia que nosotros no queremos tratar este tema por considerarlo tabú entonces se está encontrando con una realidad pasmosa de secuelas y consecuencias que trae eso y esto no es más que un esfuerzo de otros tantos que se deben de hacer para ser responsables con esa realidad de nuestros jóvenes de nuestros niños de nuestros hijos ante ese enfrentamiento primero tenemos una sociedad de doble personalidad parece ser una invasión total en los medios de comunicación de material sexista de material que incentivan y usted tiene una un carnaval por ejemplo y todos o la mayoría de los artistas invitados que van a ofrecer su arte su canción en esos lugares son con temas sexistas son con insinuaciones son con provocaciones entonces toda esa avalancha de informaciones de provocaciones de temas sexistas despierta a más temprana edad y estas hormonas entonces se revoltean como dice mi abuela como por ejemplo una muestra aquí una muestra este es el programa del carnaval de San Francisco como polvorín como polvorín como polvorín 99% reggaetón dembow cosas como esa entonces los temas de esos artistas se realizan las letras y son ofensivas a la mujer promoviendo violencia son muy pocos se pueden contar con las manos con los dedos de una mano y sobran dedos los demboceros y reggaetoneros que cantan buenas letras lamentablemente que es lo que promueven tenemos las autoridades tienen que tomar en cuenta eso la forma de cómo educan y hay letra de esas que aquí no se pueden mencionar no se pueden mencionar aquí eso era antes que existía un control de difusión de contenido y hay una competencia digo me refiero a las radios porque la televisión sabemos que al ser televisado tiene sus sus límites y hay competencia entre esos artistas que mientras la canción es más prosaica son más pegados y más pegados y la audiencia que tienen son enormes entonces este intento que está haciendo con la visita que está haciendo pro familia es un intento de otros tantos que hay que hacer pero nosotros tenemos que ser una sociedad más responsable ¿por qué? porque tenemos que darle el tema en nuestros hogares en nuestra casa tenemos que dar el tema con responsabilidad en las escuelas tenemos que tratar el tema con responsabilidad en las iglesias porque mientras tanto estamos siendo nosotros irresponsables como sociedad somos tan irresponsables al ser tan permisivos como tan irresponsables al no darle las instrucciones que se le deben dar a nuestros hijos pero hacerlo con responsabilidad bien lo dijo el padre el papa Francisco es un tema que hay que llevarlo a las escuelas pero hacerlo con responsabilidad para evitar mayores consecuencias y lo que estamos nosotros hoy padeciendo como sociedad en este tema somos todos culpables porque hemos sido irresponsables por ser indiferente a lo que está sucediendo con nuestros jóvenes pero ahorita sale un grupo a decir bueno se ponerá a disposición los condones donde quiera estamos promoviendo las relaciones sexuales libres desordenadas pero no podemos cerrarnos a una triste realidad es preferible que esas adolescentes que están quedando embarazadas no queden embarazadas nadie quizás pueda evitar que no tenga la relación a destiempo o lo ideal sería eso y para eso los padres y tutores deben dar seguimiento más fuerte pero es preferible que no se contagien de una enfermedad ni mucho menos un embarazo a destiempo como dice Fulvio la parte es que se estaría abriendo una llave o estableciendo de que si definitivamente tú puedes hacerlo simplemente ten este elemento esa no es la idea de vender de que se promueva que tenga la relación ahora si ya la tienes relación entonces lo ideal es que se proteja y para que no tenga un embarazo a destiempo ni una enfermedad le debo el otro tema por asunto de tiempo gracias Fulvio gracias por tu interesante y controversia del tiempo tenemos el contacto nos recibimos buenos días buenos días hola hola buen día le habla Octavio Pérez hola Octavio saludos hace mucho que no llamaba el programa pero tampoco lo pierdo muchas gracias está ahí siempre para que Dios me le dé mucha felicidad a los tres amén amén gracias que pasen un día feliz maravilloso muchas gracias Octavio con mucha felicidad gracias Octavio bendiciones para usted también gracias por llamarnos un abrazo en el WhatsApp Warling de Villa Olímpica nos manda una foto feliz San Valentín gracias Warling bendiciones para ti también feliz día para ti Carlos Torres este es el de lo empleo para la base ya él no está protestando mucho por eso parece que ya está empleado ya está empleado sí empleo para lo busca voto ahora dice él por un partido sin privilegio feliz día del amor y la amistad ahí está pues sigue con la lucha yo le he mandado estas dos imágenes últimas esa es señora Oneida Molina todo el mundo la conoce aquí en San Francisco de Macorís una mujer muy trabajadora servicial está de fiesta de cumpleaños así que felicidades para ella Flaco su musiquita Miriam mi querida amiga Miriam ella está fuera del país y me encomendó eso mira felicítame a mi amiga que la quiero mucho donde quiera que estés un abrazo bien grande así que de parte de Miriam pero también de todos nosotros aquí en de mañana y la segunda imagen es recordar que hoy inicia el festival el quinto festival cultural maestra Ana Luisa Aria en la UAS recinto San Francisco de Macorís seis de la tarde con la rondalla de la UAS y celebrando el treinta y cinco aniversario del grupo folclórico el ballet folclórico del recinto así que apóyennos acompáñennos hoy a las seis de la tarde a iniciar este festival que tenemos muchas expectativas todo el pueblo tiene muchas expectativas por lo grandioso que se va a dar Arelis de sectores Mara Mirabal nos manda este corazón de San Valentín gracias gracias Arelis felicidades Felina nos escribe dice buenos días como amanecieron espero que bien felicidades en el día del amor y la amistad bendiciones Raquel le queda muy lindo el color azul sí pero no soy liceita gracias gracias un abrazo bien grande me encanta la doctora buenos días buenos días buen día buenos días se nos fue vuelva a intentarlo felicidades gracias gracias y el día del amor de la amistad que lo disfruten quien nos habla doctor Vargas doctor un abrazo en este día hay una introducción de un tema tan importante que yo quiera hacer un programa un panel hay que hacer de ese tema yo estaba llamando ahorita para tocar el tema que tuyo tocó sobre lo que es son los condones por Dios por qué mejor no se le habla a la juventud de la castidad de la silencia eso sería lo ideal pero si ya lo van a hacer mejor que te protejan para distribuirse a estos jóvenes eso dale un sin las sin las instrucciones eso es de esta rusa porque porque los papás no están educando eso es un pueblo que tenga educación y que el joven sepa que se le está dando un condón para ellos un día y un día pero eso va a ser la carrera que lo van a hacer hermanos eso no está bien eso no está bien lo que decía Transiorita no es posible que los niños estén haciendo huelga hoy para ir porque no tienen un papel en la escuela llévenlo de su casa buscando excusas para perder clases ¿qué están haciendo los padres? nada la manutención que están dando los hijos en la escuela exigiendo el alma el maestro están usando lo que se dan en vicio esto no puede seguir así no podemos tener un relativismo tan rampante vamos a hablar a los jóvenes que se abstengan y hablar de edad a partir de qué edad vamos a concentrarles muchísimas gracias gracias a usted muy valioso aporte claro que sí eso es lo ideal y es el papel de los tutores y los padres y en las escuelas orientarlo correctamente ahora usted no puede tapar con un dedo la realidad que está viviendo también de que ya hay muchos que se han adelantado vendan o no lo vendan esté el programa de imposición de estos condones o no esté entonces hay que evitar los embarazos y las enfermedades nos vamos tenemos otro mensaje de whatsapp dos más lo leemos Manolo Gerardino nos manda una portal de Feliz Día de San Valentín gracias a Manolo y Esther Vargas de igual manera Jesús amor perfecto excelente para irnos a la pausa nos retornamos de una vez con más aquí de mañana